Hola Niños Poyer, soy Jordi EMP. Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a contar cómo fueron mis comienzos. Hace cuatro años España estaba sumida en una de las peores crisis que se recuerdan. Tenía dos opciones, quedarme en el sofá de casa sentado o combatir la crisis con mi mejor arma. ¡Toma crisis! Y aunque me parecía mentira, a los siete días estaba encerrado en una habitación con estas dos mujeres. Y bueno, me encontré aquí con las dos actrices que me hicieron sangre entre las dos, ya me entendéis. Estaba pensando en qué dirían mis amigos, todo el mundo cuando la viese. Estaba cagado, la nunca la había hecho con dos mujeres y menos a la vez. Era un marrón porque yo iba a ir al instituto, estaba estudiando en ese momento y... Al poco tiempo empecé a relajarme un poco, me dijeron que no estuviera nervioso, que no pasaba nada. Empezamos a entrar en calor, empezó la escena, se paró todo y ya era todo como responsabilidad mía. Tenía así la presión encima, pero tiré para adelante y... Cuando me quise dar cuenta, pues eso, estaban las dos una... Una... Pues eso, una ahí... Con mi... Con mi atributo. La verdad es que la escena me dio bastante morbo la situación, pero al final todo salió bien y nada, me siguieron llamando para más. You win! Estaba en la capital solo, nadie sabía nada. Verás tú cuando todo el mundo me vea, en pelotas, en internet, mi viejo me va a partir el lomo, mi madre... Yo estaba echado la siesta un día, me encontré en WhatsApp en el móvil del productor, de que ya había salido el vídeo. Y ahí me quedé en blanco, ahí sí que me acojone bien. Esa noche no dormí casi nada. Digo, verás tú como se entre mis padres, que mis padres todavía no lo sabían. Al ir al instituto flipas, o sea, llegaba al instituto y todo el mundo me decía, eh, fucker, killer, no sé qué... Cabrón, ¿qué tal? Ya saben. Luego la profesora, la profesora me decía que qué había hecho, que cómo se me había ocurrido irme por ahí a hacer eso. Que si quería que hablase con mis padres y se lo explicaba a ella. Y yo, no, 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 déjalo, ya... Ya lo saben. Eh, bueno... Marrón, que te cago. Bueno, como veis, esto es una pareja real. Y pensé, verás tú, porque tenía que estar con ella, el novio desde un sillón, ahí mirando... Y yo, verás cómo se le caliente la cabeza o algo y sería aquí a darme hostias... Me acuerdo que estaba ahí desde el sillón mirando con cara de morboso... La verdad es que a mí no me gustaría que haya otro día delante pinchándose a mi novia, pero... Si es la novia de otro, no le importa, pínchamela yo. Y estaba flipando porque la chica estaba conmigo y a la misma vez estaba mirando a novio... Y era un marronaco porque la chica estaba buena. Yo creía que la escena era la chica y yo nada más, y el chico mirando... Pero de repente veo que el chico se empieza a desnudar y veo que se acerca, que se une... Me queda así mirando y digo, hostia... Y aquí empecé a entender los riesgos de mi trabajo. El disparo de novio me dio en la pierna. La productora se dio cuenta de mi potencial, así que empezaron a buscar unas actrices que contrastaban un poco con mi físico. Las imágenes eran por sí solas. Cuando vi a la actriz pensé, bueno, yo soy profesional, esto es trabajo, adelante. Y bueno, esta mujer me recordaba a otra que vendía ajos en la plaza mayor de Ciudad Real. Y ahora me tenía que amamantar. La... La data. El shamboy estaba bueno pero... No tenía mucha hambre. Yo pensaba que ser actor era otra cosa. Me imaginaba ir en un barco... Lleno de dinero... Y eso y... Pero hay que ser profesional. Entonces... Pues lo hice. Ya era hora de que me pusieran con una chica de mi edad. Estaba flipando de trabajar con Ainara. Esto es en Valencia. Estábamos en... Como en un polígono o algo así. Íbamos a hacer travesuras. Se llamaba el vídeo. Y estábamos con unos juguetitos. Eh... La verdad es que teníamos unas pintas de... De ir al colegio de monjas. Y... Chocaba. Chocaba vernos así. Pero me lo pasé muy bien. Hicimos... Un buen trabajo. Después de esto, fuimos a casa de su abuela. Con mucho cuidado de que no se despertase. Y seguimos allí... Empezamos el trabajillo. Definitivamente esto me empezaba mal. Perfecto. Final round. La historia es que cada vez que me iba a grabar a Valencia o a Madrid. Eh... Yo ponía siempre una excusa en casa. De que me iba al cumpleaños de un amigo. Mi padre encontró en un cajón un billete de AVE a Valencia. Entonces me llamó por teléfono. Decía que dónde estaba. Yo estaba allí en Valencia grabando. Después del viaje, llegué a casa. Y allí estaba mi madre. Entonces le dije... Mamá, te tengo que decir una cosa. Me empezó a decir que... Que qué estaba haciendo. Ya se creía que sí. A lo mejor tenía un rollo de drogas por ahí. Llegó mi padre de trabajar a casa. Eh... Me preguntó que... Que qué estaba haciendo. Me empecé a enseñar un poco... Lo que hacía. Y... Y nada. Se pido un cabreo de... Casi me echa de casa. Y a la semana siguiente. Estaba otra vez haciendo porno. Y... Llegué a casa. Y... Y yo me esperaba que... Que no me iba a dejar entrar. O que me iba a echar a la calle. Al final... Lo entendieron. Lo entendieron. Bueno chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Donde habéis podido ver cómo fueron mis comienzos. Si os ha gustado. Dale a like. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego niños pollas!